Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. A mi tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiero cantar su alegría. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar su alegría.